Fue en 1951 cuando al mando de Jaime Castaño, estos hornos comenzaron a funcionar. A partir de ahí nunca más se detuvieron 70 años, desde la madrugada entregando kilos y kilos de doradas marraquetas y ayullas. Sin descanso, eso hasta hoy. Hay una palabra que describe lo que nos pasa un poco de pena por la cantidad de tiempo que hemos operado, 70 años y hay muchos clientes que vienen de generación en generación a comprar acá, lo mismo a empresas y lo mismo con clientes, público que viene al salón de venta. Panadería Cordillera de las Condes, sierra y no pasa inadvertida. Muchos hicieron fila para comprar, pero sobre todo para despedirse de los trabajadores. Mira, mi familia llegó a este sector cuando esto era un peladero. Yo llegué de dos años a esta zona y he comprado pan aquí durante 65 años. No es una decisión precipitada. El nieto que hoy está a cargo hizo hasta lo imposible antes de llegar a esto. No querían irse a quiebra y no pagar bien a su gente. Querían cerrar este negocio familiar como su abuelo lo hubiese hecho. Por el impacto de la pandemia, a lo largo del tiempo, hemos tenido bajas considerables, sobre todo en reparto a casinos, colegios, universidades, construcciones, etc. Ese ha sido el impacto más fuerte que hemos tenido y sostenido en el tiempo lo que lamentablemente nos ha hecho tomar la decisión de cerrar. Hace un mes que nos enteramos, no sabía si caminaba o no, andaba en el aire. Y han ido de a poco imaginando este día la despedida de los clientes del barrio porque han estado toda una vida en el mismo lugar. Toda una vida. Mi marido lleva 28 años trabajando aquí en la banadería, yo 23. Entonces ha sido fuerte, es muy fuerte todo. Es harto más que una venta de pan, por eso también la pena. Hay quienes pretendían terminar su vida laboral aquí. ¿Quién iba a imaginar que una pandemia llegaría? Sí, por la pandemia, nunca pensaba, nunca pensé yo en realidad que de la pandemia que iba a pasar esto. Porque igual uno, llevando tantos años, y por una pandemia que, bueno, lo que pasó no ha pasado. Eso igual me da pena un poco porque tengo que buscar pegas, ya soy mayor de edad, ya tengo 63 años, ya voy a buscar 64. Difícil que me pueden encontrar pegas. Muchos están en esa situación. A pocos años de jubilar y no saben hacer otra cosa. Es y suena duro, pero el año que estamos viviendo se está llevando, como a otros miles de locales, a esta panadería y por siempre. Bueno, da pena porque con toda la situación que está pasando en el país, hemos encontrado muchas tiendas que se están cerrando. Y para nosotros esto era importante, nuestro pan de cada día. Vengo a despedirme de todas las muchachas que han sido muy gentiles conmigo y mi familia durante mucho tiempo. Por última vez se hornean las marraquetas, se cortan las ayullas, se arman los calzones rotos. Cómo llega con una emoción, cómo ganas de llorar, así. Ahora me dio una cuestión así, no es tal, se me dio de repente. 70 años de historia vieron a Chile cambiar a través de sus ventanales a la propia comuna, a sus clientes crecer y tener hijos y nietos. Un local más cerrado en esta época podría dar lo mismo, pero no. Fueron el alma de un barrio y hoy son la imagen de un tiempo distinto en los que la marraqueta es quizá menos crujiente.